Hola, soy Brick Jackson, anólogo de la Viña Valdivieso. Quiero tomar la oportunidad para presentar tres de nuestros vinos de la Viña Single Viñar. Toda la producción es muy, muy limitada. Primero, un Charney de la Valle de Leyda, el veñero San Andrés de Huynca. Y esta muestra toda la famosa Leyda, una mineralidad y una selenidad que realmente los vinos de Leyda se destacan. El segundo vino, un Syrah de Del Marais, el veñero El Espinel. Y La Marais, cerca de la costa, y esta expresión de Syrah, único desde esta valle. Son estos suelos con mucho calcio y esta es una expresión única de Syrah. Y finalmente un Kevin A. Frank, de la zona de Sagrada Familia, el veñero Punta de Rosa. Y esta realmente pareció una maravilla. Un veñero plantado en el año 1900. Es un veñero centenario. Y realmente es un clásico de nuestra línea de Single Viñar. Espero que tengas la oportunidad para disfrutar este vino. Sobre todo con la buena compañía y la buena comida. Y espero que estemos viendo pronto. Gracias.